Y un tiroteo en el rascacielo de Biscayne Boulevard, Opera Tower, dejó tres personas heridas, sembró el pánico también entre los residentes. Bolance Novera nos va a traer toda la información sobre lo que ocurrió y lo que está ocurriendo ahora mismo allí, por eso es que está en directo desde nuestra unidad de satélite. Gracias, buenas tardes. La policía de Miami investiga las causas de un tiroteo que se desató en el lujoso y exclusivo rascacielo Opera Tower en el 1750 de North Bay Shores Drive y que dejó a tres personas heridas. En el área está la policía chequeando constantemente lo que pasó, pues hasta que no se investigue no saben lo que pasó. Los primeros informes indican que el tiroteo comenzó en el piso 19 del edificio y que dos de los heridos llegaron ensangrentados hasta el vestíbulo pidiendo ayuda. La tercera víctima se refugió en un apartamento del piso 30. Cuatro disparos en el 20 piso, después cuatro en el 25 y nada, la gente salieron corriendo y en el sangre para abajo. Los tres heridos, hombres adultos y de la raza negra, fueron trasladados al centro de traumas del hospital Jackson con múltiples heridas de balas. Dos permanecen en condición estable y al tercero se le practicó anoche una cirugía. Está reportado como crítico. La seguridad debería aumentar para los habitantes de la zona, para estar más tranquilos, poder caminar y disfrutar de, así como tú dices, de la iglesia, del parque que están acá. El lujoso edificio ofrece vistas panorámicas de 360 grados de la bahía y la ciudad cuenta con guardias de seguridad las 24 horas del día. La policía registró los 55 pisos buscando a un atacante. ¿Y qué sucede? Que aquí dentro del edificio se encontraron cinco escenas de crimen, todas manchadas de sangre, por supuesto, pero hay una en particular donde está el vestíbulo, pero también dentro del elevador se ven manchas de sangre que van hacia una de las escaleras de servicio. Y por eso queda una disyuntiva o escapó un atacante o quizás, y es también una de las hipótesis de la policía, es que uno de los tres heridos es quizás el que comenzó esta balacera. Todavía la policía no ha dado las identificaciones de estas personas involucradas en el tiroteo, pero se está investigando y en las últimas horas quizás salga algún tipo de reporte de las identidades y qué ha pasado en este caso. Pasamos con Juan Manuel y pasamos al estudio con más noticias. Y yo sí.